Bueno, buenas noches compañeras, compañeros. Mi nombre es Disquera Socialista. Lo primero, muy contento de la posibilidad de que hagamos esta tercera asamblea que no sólo está en un ambiente físico diferente que las otras dos sino que también estamos en un momento de nuestro crecimiento como asamblea y como frente a su conjunto distinto. O sea, acá llegamos necesariamente con el balance sumamente positivo después del 14. Entonces, recordemos simplemente desde aquella primera asamblea lo que nos planteábamos como objetivo. En aquel momento decíamos que la conformación del frente había sucedido unos días antes la elección de Neuquén, donde nos ha habido muy bien, donde habíamos metido a legisladores. Después de nuestra asamblea vino la elección de Córdoba, donde también no fue muy bien. También logramos la reelección de Lilian Olivero, donde logramos meter legisladores. Habíamos tenido la excelente elección de Capitán Bermúdez ahí en Santa Fe. Ahora, todo esto se corona con que al final logramos el objetivo que nos planteábamos de romper la proscripción del 1,5, que era un nudo, un eje que nosotros decíamos acá, acá no jugamos. Y el balance es sumamente positivo porque lo logramos, pero no solo lo logramos, lo logramos con creces, la realidad, creo que esto lo decimos nosotros, lo dicen todas las fuerzas del frente, creo que lo dicen todos los compañeros, pero además lo dicen los medios urbueses, nos conformamos como un fenómeno político. Y entonces tenemos de acá en adelante muchísimos desafíos. Los nuevos. Y ahora vienen los desafíos de, bueno, ¿qué sigue de acá al 23? Entonces a mí me gustaría que reflexionáramos un poquito alrededor del balance de qué significan estos 500.000 votos en perspectiva de lo que queremos hacer de acá en adelante. A nosotros nos parece que estos votos reflejan tres cosas. Primero, el hecho indudable de que hay un voto a la unidad de la izquierda, al frente de la izquierda, en tanto el esfuerzo unitario que hicimos. Entonces parece que es un punto nodal, central. Obviamente también hay un voto que se mezcla con el primero, por supuesto, no son carriles separados, a el hecho de que la izquierda ha estado, está y estará, y muchos de los compañeros y compañeras lo saben, en todas las luchas, en el nuevo sindicalismo que aparece en el movimiento obrero, en las luchas estudiantiles, en el movimiento de derechos humanos. O sea, a esa expresión histórica que nosotros durante años vinimos abonando y que inclusive en momentos anteriores, cuando no existía la unidad de la izquierda, nosotros siempre lo decíamos, ojo, si sumamos los pedacitos, no es marginal lo que tenemos. Pero claro, bueno, estábamos divididos. Entonces, este segundo elemento, me parece que es que está. Y el tercero, sobre lo que me quiero detener un poquito, es que, bueno, obviamente, todos lo sabemos, todos lo podemos palpar, hubo también una franja de, llamémoslo así, voto democrático, voto contra la proscripción. Ahora, es importante reflexionar esto, porque no es simplemente un voto democrático y punto, porque la gran pregunta es por qué ese voto democrático se expresó con nosotros y no con otras fuerzas. O sea, sí, efectivamente, fue un voto repudiando la reforma política, contra la proscripción, pero fue un voto, como me parece que lo expresamos muy bien, en los spots, en los discursos y en todos los materiales, donde nosotros decíamos, acá hay un programa, acá están los que decimos esto, 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 y esto es lo que se quiere silenciar, y pedimos su voto, pedimos tu voto, para que esto no se silencie. O sea, hay un elemento programático y efectivamente, entonces, sobre ese puente tenemos que trabajar. O sea, el voto democrático no es un voto democrático y punto, sino que es el voto democrático al frente de izquierda. Y sobre este punto es muy importante que trabajemos. ¿Por qué? Porque ahora se abre la discusión de acá el 23. Y en la discusión de acá el 23, todos lo sabemos, hay una pelea para retener los 520.000 votos, en especial, obviamente, esta última franja. Pero también, mi amor, no podemos ser autistas. Hay una pelea por el conjunto de la clase trabajadora, de los jóvenes, incluyendo gente que votó a otras expresiones. Entonces, en este segundo, en este nivel, es importante en estas elecciones no solo se expresó el fenómeno del frente de izquierda, al cual estamos muy contentos, lo vamos a seguir diciendo, sino también tenemos que ser claros. También se expresó el hecho de que Cristina sacó el... una bocha de votos. O sea, el voto oficialista. Y nosotros, yo creo que acá hemos hecho balance, las fuerzas, el tanto en nuestro periódico, qué significó ese voto. Hay muchos compañeros intelectuales que han hecho su propio balance, llamamos a seguir haciéndolo. Pero tenemos que trabajar sobre eso, porque efectivamente está el qué significa ese voto, el por qué se dio. Se dio evidentemente porque hay una cantidad de gente que sigue diciendo, y bueno, yo estoy mejor que el 2001, se dio porque hay una cantidad de gente que mira a la oposición patronal y dice, bueno, frente a estos cachivaches, el mal menor. Entonces, conociendo esto y sabiendo que tenemos que debatir con... que no nos resignamos a no debatir con el kirchnerismo, se abre una etapa donde tenemos que discutir tanto, qué significa ese voto, sino a quién fortaleció. Y entonces, en lo que se viene es poder conversar, dialogar con los compañeros...